Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Yo estoy aquí ya lista para otra clase más, aquí con nuestras clases de técnicas básicas en la pastelería. Lo que vamos a hacer ahorita esta tarde van a ser dos cremas muy importantes, de hecho es como la misma crema, crema de mantequilla, pero hecha con dos técnicas diferentes para que en cada momento, dependiendo un poco del gusto, la necesidad, la facilidad, lo que sea, elaboren una u otra. Entonces vamos a empezar primero con una crema de mantequilla que está hecha con claras, o sea, es un merengue italiano lo que vamos a hacer. Voy a poner 45 de agua y 125 de azúcar a coser aquí. Vamos a aquí a ayudarle nada más así a humedecerlo. Vamos a prender. Y este almíbar lo vamos a coser a 115 nosotros aquí en la Ciudad de México y 118 a nivel del mar. Y otra cosa que vamos a preparar mientras, pues son las claras. Claras, tengo aquí 60 gramos de claras que voy a poner en la batidora. Entonces lo vamos a poner en la batidora para estar listas. Cuando estén las claras listas, vamos a vaciar el almíbar, el azúcar. Me voy a esperar un poquitito para arrancar las claras, porque si no, ahora sí que se me pueden pasar, ¿no? Se pueden resecar y las claras que no tienen el azúcar, que el azúcar les ayuda, ¿no? Les da humedad. Entonces, trabajándose solas, se pueden resecar, separar y así, ¿no? Normalmente lo ponemos así, cuando ya esté como a 100. Vamos a tomar la temperatura. Este almíbar va a ser bueno prácticamente solamente moverlo, como lo estoy haciendo con el termómetro, ¿no? No moverlo con una cuchara. Ayúdame a subirlo tantito, ¿no? No meterle nada que pueda estar sucio, no meterle nada por así por algún cambio de temperatura y entonces el azúcar va cociéndose ahí fácilmente. Tenemos muy poquita clara. Entonces, un tip que va a hacer aquí ahorita, Iván, es como soltarle el globo, porque realmente 60 gramos de clara muchas veces se quedan, incluso así que sin movimiento con el globo. A la hora que se lo bajamos un poco, como ven, ya empiezan así a montar, a estar espumosa. Entonces, menos de esto, pues ya ven, no se lo recomendamos nunca. Yo siempre digo que lo ideal es montar 100 claras como mínimo, ¿no? Aquí, como es un merengue y va a ser una crema, pues vamos a traer más rendimiento. Prácticamente estoy ahí en 115. Pues vamos a vaciarlo. Lo vaciamos así en una velocidad alta. Rápido, directo, y tratando de que no caiga sobre el globo, que caiga más por la pared del bowl. O sea, no más escurrirlo directo aquí por la pared, o ligeramente aquí adentro, pero que no caiga en el globo para que no nos lo aviente por todas partes. ¿Sí? Entonces, tenemos también la mantequilla. De la mantequilla tenemos 250 gramos. Esta mantequilla la vamos a poner adentro del merengue y ahí ya se va a transformar. Ahí va a dejar de ser merengue italiano y se va a transformar en crema y mantequilla. Pero tenemos que esperar a que monte bien y que se enfríe, ¿no? Si ahorita que está caliente metemos esta mantequilla, pues por lógica y odio se va a fluir. Entonces es prácticamente enfriarlo. Como ven, aquí se puede estar así a velocidad alta para ayudarle que sea como más sencillo y rápido. ¿Sí? Esta crema que hacemos a la base de merengue italiano, la verdad es económica por una parte y por otra es como muy aguantadora. O sea, es como mucho más estable. Estas se las podemos recomendar a lo mejor en lugares cálidos, por una parte. En otra, cuando tengas que transportar, ¿no? Cuando tengas que tener, no sé, transporte de tu pastel, de lo que estás haciendo, también aguanta más. O sea, derrita menos fácil. Y podría ser también, si el producto tiene que estar como afuera, ¿no? Tipo en una mesa de postres o exhibición, así como, este, ¿no? Por un tiempo más largo sin facilidad de refrigeración, esta crema es como muy aguantadora. Se le puede dar el color que quieran, el sabor que quieran. Este, el musgán, ¿no? De esa manera, tiene como mil yunzos, ¿ok? Prácticamente aquí es de sentirlo. Yo creo que ahorita está ya prácticamente al ambiente, ya no se le siente, ¿no? Temperatura. Entonces, para agregar la mantequilla, sí le voy a controlar así un poco. La tengo en trocitos, pues para que vaya poco a poco entrando. Va a haber un punto, que ahorita lo verán, si lo estamos aquí observando, en que puede que se baje un poquito, porque le estamos metiendo así como la grasa, ¿no? El que pierda el volumen que traía el merengue, que se vea más líquido, que se vea más flojo. Pero, pues ahora sí que nada más con trabajo, con movimiento, y poniéndole el total de la mantequilla que debe elevar, ahí van a ir viendo la transformación en una crema de mantequilla, ¿no? O sea, estas cremas de mantequilla son una base de la pastelería, que hay que saber hacerlas, pero también hay que saber utilizarlas. O sea, no vamos a hacer ya un pastel que esté relleno y cubierto con cremas de mantequilla, ¿no? O sea, eso fue la pastelería clásica hace mucho tiempo, ahora tenemos muchas más opciones, pero sin embargo, pues sí se sigue utilizando con moderación, a lo mejor para cubrir ciertos pasteles nada más por fuera, porque como les digo, se alisa muy fácil, muy uniforme, tiene muy buena consistencia, muy buena textura. En ciertos pasteles, que creo que a lo mejor algunos o muchos de ustedes pueden conocer el ópera, por ejemplo, pues en un ópera clásico se va a seguir usando una crema de mantequilla como interior. Pues creo que ahí pueden apreciar ya realmente cómo se transformó ya en una crema de mantequilla, ¿no? Voy a limpiar las orillas para que vaya parejito, para que esté pareja, y ahorita la veremos hacia afuera, ¿no? Como ven, es consistente, es firme, es que aquí como le habíamos zampado el globo, pero ahorita ya se lo puedo acomodar bien, ahí está ya bien, ¿sí? Entonces, la podemos dejar un poquito así de trabajo en lo que vamos a poner nuestra siguiente crema, que también es otra crema de mantequilla. En el momento en que le quieran poner color rosa, puede ser aquí, si le quieren poner vainilla, si le quieren poner cocoa, o si le quieren poner chocolate hundido, café disuelto, frutos secos por alguna razón, lo único es que con frutos secos ya para alisar, no quedaría lisita, ¿no? Pero la verdad, en ese sentido de sabores y colores, lo que ustedes decidan y lo que ustedes quieran, ¿ok? Entonces, yo creo que la quitamos, Iván, no tiene caso, porque realmente ya está, ¿no? ya tiene muy bonita consistencia, aquí las vamos a dejar naturales, que pues ahora sí que tiene el color cremita de la mantequilla, ¿no? Y me va a ayudar, Iván, a pasarla a un recipiente y vamos a empezar nosotros con otra crema de mantequilla que va a ser a la inglesa. Entonces, es crema de mantequilla a la inglesa porque la técnica de la que vamos a partir es una inglesa. Tenemos 100 de leche, 130 de azúcar, pero voy a poner aquí solamente un poco, como tipo la mitad y la otra mitad la voy a preparar acá en un bowl para mezclar con las yemas que tenemos 85 de yemas. Nada más déjenme disolvamos esto. El que pongamos así en dos partes el azúcar en estas inglesas nos ayuda a que hierva más rápido y a que no se nos queme, ¿sí? Entonces, si por alguna razón la pusieron toda, pues tampoco es grave, pero si desde un principio lo hacemos como en este oro, ven, estaría perfecto. Y de yemas, ya les dije que tenemos 85. Las yemas las vamos a juntar con el azúcar. Voy a tener una sola mezcla. No, acá tengo la mitad del azúcar que no se puso a hervir, que no se puso acá. Aquí voy a controlarle un poquito para estar, ¿no? para estar lista con esta mezcla que tengo que disolver. Aquí vamos a mezclar bien yemas con azúcar. En este caso, voy a poner un poquito de vainilla y la vamos a poner líquida. Podemos utilizar vaina, claro que sí, y va a ser un maravilloso sabor. Sin embargo, no quise utilizarla porque la vainilla la verdad no está al alcance de todo mundo, ¿no? Entonces, es igual que en la anterior. O sea, vamos a poderle dar el sabor, el color de lo que ustedes quieran. Y si le vas a poner sabor de café después, pues la verdad, ¿para qué gastamos en la vaina de vainilla? O si le van a poner chocolate o algún otro sabor. Entonces, ustedes decidan, pero claro que podríamos hacerla con vaina de vainilla. Igual en este caso, pusimos un buen extracto, una cucharadita de un buen extracto de vainilla, ¿sí? Entonces, una vez que nuestra leche empiece a hervir, voy a temperar, o sea, vamos a vaciar un poquito de la mezcla acá. Ahí está ya soltando el hervor. Entonces, vamos a vaciar, como es poquita, la verdad, también podrían vaciarla toda como lo hice yo y realmente pueden, como de alguna manera, suavizar la mezcla de yemas más fácilmente. Y aquí regresamos todo a cocer. ¿Sí? Entonces, ahora sí, como es una inglesa, la inglesa, si alguien estuvo con nosotros desde la primera clase, ya hicimos una clase donde vimos así como desde el principio lo que era una inglesa, entonces, aquí voy a bajar prácticamente el fuego casi que mínimo, lo mínimo, muy bajito, porque esta como inglesa no debe hervir, ¿no? Esta como inglesa tiene que cocerse, tiene que espesar, y la temperatura en la que vamos a tener esa seguridad de que está cocida sobre todo el huevo va a ser a 83, si ahorita me prestas el termómetro, en 83 grados centígrados, si por algo les empieza como a ganar y ven que esto va a empezar a hervir, hay que retirarlo, hay que agitarlo muy rápido y con eso logran bajarle la temperatura y no dejarlo, ¿no? que hierra. En el caso, sobre todo, como les digo, es en el caso de que sea estrictamente hablando una salsa, ¿no? La salsa que van a usar para un plato, pues debe estar súper bien elaborada, súper licita, no debe tener este, pues ningún grumo, nada del huevo cocido, que es lo que en este caso puede pasar. O sea, les digo que si tenemos la facilidad de un termómetro, pues vamos a usarla, si no la tienen, pues nada más ves observar que de alguna manera va a ir espesando, siempre moviendo, porque si no, se va a hacer ¿no? Se va a cocer el huevo y les puedo ir diciendo que en mantequilla vamos a tener en esta receta 330 gramos, ¿no? Que los tengo aquí, ¿no? Los tengo aquí listos a la mano. Esta crema, les puedo decir, es como más fina, ¿no? O sea, el sabor va a ser más agradable, es una crema más fina, pero también es una crema más frágil. O sea, es una crema que no tendría la consistencia tan firme como la de claras. Si de alguna manera quieren, no sé, costearla, sacar el costo de una y otra, esta va a tener un poco más, ¿no? Un poco más de costo. Y entonces también en la parte de transporte, aquí estamos ya en 82, 83, prácticamente, está ya cocida, ¿sí? O sea, si la alcanzan a ver, ya espesó un poco, ya no está tan líquida como en un principio, ¿sí? Entonces, si ya tengo el termómetro y ya estoy en 83, 85, en esta hora vamos a la batidora, como, ahora sí que como partimos en la otra crema con unas claras, aquí vamos a partir de la base de inglesa, esta es la que vamos a enfriar y lo que va a montar. Y aquí sería igual, ¿no? Esto tiene que estar montado, lo van a ver, aquí está líquido, y van a ver cómo va a ir subiendo, cómo va a ir espesando también, cómo va a ir haciéndose como más pálido y eso es, eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Y en este momento, el té frío sobre todo, es donde vamos a empezar con la mantequilla poco a poco, igual que la anterior. ¿Cuál es la diferencia de estas cremas? O sea, la mantequilla crema y la mantequilla con azúcar glas, yo a eso no le llamaría una crema de mantequilla, eso puede ser un becúl, o sea, puede ser un becúl, o si le quieres llamar crema de mantequilla, pues es una crema de mantequilla al instante, crema de mantequilla de emergencia, que en algún momento dado, pues este, ¿no? Ustedes lo decidirán y sabrás, este, ¿no? Para qué o cuándo utilizar esto, ¿no? O sea, te duesto la mantequilla con azúcar glas, con cocoa, con un poco de chocolate, leche o cualquier, por ahí algún ingrediente así diferente, más bien van a ser como betunes, ¿no? Son mucho más que, este, espesos, no los puedes alisar, la textura no es tan, tan lisita y cremosita, fina, como va a ser cualquiera de estas dos, ¿no? Yo te digo, eso sería una crema de mantequilla o de emergencia para mí, ¿ok? Entonces, bueno, la mantequilla la tenemos aquí al lado, ¿no? Cuando te decía que esta crema de mantequilla en cuestión de calidad hay que usar esta, ¿no? Si lo que buscan es la calidad y lo mejor en sabor va a ser esta, mucho más agradable en sabor, pues lo que trae es la parte enriquecida de, ¿no? Del huevo, de la crema y esto, pero, pero te digo, muchas veces no nada más hay que fijarse en esto, sino también la parte que ya les comenté, ¿no? De el transporte, del ambiente, que esté muy caliente, de que va a estar afuera mucho tiempo, de que tengo que hacer algo económico porque no me lo pagan, ¿no? Siempre hay muchas razones, pero, pero creo que es también muy importante conocer las, ¿no? Las, las dos opciones, las dos técnicas y decidir por cuál nos vamos, ¿no? ¿Cuál, cuál vamos a hacer? Digo, la verdad que también en ciertos momentos o para ciertas cosas puedes hacer una o puedes empezar a otra, ¿no? Ahora, por ejemplo, que están, no sé, un poco de moda o muy de moda los pasteles, este, no sé, como de pisos y muy, pues sí, es que desde que están muy lisos hasta que traen ahí como muchas, muchas combinaciones, la verdad es que estas cremas son como maravillosas, son muy buenas. Esta, esta inglesa, en un momento dado, bueno, es que es otra, es eso, sería como un poco otra telita, ¿no? Aquí traemos puras yemas, pero a lo que voy es que igual podrías hacer esto con puro huevo, o sea, podríamos hacer, más bien, podríamos hacer una crema intermedia en la que estuviera hecha con huevos en lugar de claras y en esos huevos va a ser harto azúcar, entonces ahí tenemos otra variedad de crema, esa la verdad no la usamos mucho en cremas de mantequilla, sin embargo es posible y ese tipo de preparación nosotros le llamamos, eso es una pasta bomba, pues ahí sería como una crema de mantequilla a base de pasta bomba y una pasta bomba es como les digo, el hecho de poseer un azúcar y vaciarla sobre huevos, no nada más sobre claras o no nada más, en este caso, por ahí hay otra opción, otra versión, le falta un poquitito, vamos a darle a todo, si ven ahí la diferencia, si empieza a montar, la mantequilla, no sé si se los comenté en un principio, pero la mantequilla pues tiene que estar como una pomada, pero una pomada consistente, porque de alguna manera muy dura, no se va a empezar a integrar bien y pueden llegar a ver ahí como una textura un poco cortada, que tampoco es grave, no le tengan miedo, si por alguna razón, en algún punto de su mezcla les parece o llegan a tener una textura así cortada, pues es porque puede llegar a sucederlo agregando la mantequilla y solita toma su consistencia o la consistencia que debe, ok? creo que es cuestión así de segunditos, ¿no? vamos a empezar así poco a poco, o sea, voy nada más a controlar ligeramente y eso, hay que irla poniendo en partes, ¿no? no ponerla pues toda junta porque le va a costar mucho más trabajo lograr, no sé, la consistencia que queremos, otra, yo les digo, por ejemplo, que depende mucho eso de, si me dicen que vamos a hacer, no sé, un pastel ópera, vamos a usar siempre esta que es a la inglesa, si, como, como dependiendo sobre todo eso, ¿qué tan fino quieres tu producto final? mira, si les enseñamos un poco como de un punto a otro, de un momento a otro, se transforma, ¿no? estaba, estaba suave, estaba prácticamente como más, como más floja, más líquida, ya casi acabo, voy con la última parte, con su último tanto de mantequilla, y aquí ya, ¿no? ya tomo la consistencia, ya, ya agarro, les digo que la verdad es usarlas a su gusto, a su discreción, o sea, viendo las dos técnicas, que ya las conocieron ahorita, que ya las vimos, es que digas, ay, a mí se me hace mucho más fácil, o más práctica, ¿no? la de inglesa, o la de claras, pero también tiene que ver, como les digo, un poco con el costo, y otro poco con la vida, esta, o sea, en vida, en vida la de claras, aún en el refrigerador, o sea, esta, en el refrigerador, te puede durar todo el mes, porque no le va a pasar nada, y congelada, pues el tiempo que ustedes decidan, ¿no? esta en el refrigerador, tenemos, aunque el huevo está cocido, aunque la yema está cocida, pero aquí hay yema, que es, ¿no? una parte más, este, que delicada del huevo, entonces, a lo mejor este en el refrigerador, yo no la tendría, pues más de una semana, y ya si no la vas a usar, o si la quieres tener preparada, pues la vas a tener, pues, como se llama, congelada el tiempo que quieras, ¿no? porque también hay esa parte, si ven, pues acá traemos, la parte del color, tampoco no es grave, o no es importante para, para eso, ¿no? o sea, se nota, pues porque a simple vista, ahí vemos la que es de claras, es totalmente la, la blanca, y la que tiene color, pues es la que traemos yemas, ¿no? pero en consistencia, pásame si quieres otra, no es otra miserable, digo, esta, están recién hechas, así hay que usarlas, o sea, hay que usarlas en esa consistencia, ¿no? que está cremosa, está anuntable, a lo mejor a lo mucho, un poquitito de frío, pero si las meten al frío, con mucho tiempo, este, va a estar totalmente, ¿no? endurecida, como si fuera mantequilla, ¿no? ahorita les digo, por ejemplo, si la tengo en el refrigerador, ¿qué haríamos? en alta temperatura, ¿cuál recomiendas? la de claras, ¿sí? en lugares cálidos, o sea, sin lugar a dudas, aunque quisiera un producto muy elegante, o muy fino, de mucho sabor, esta va a ser como la aguantadora, o sea, esta, esta, ¿qué les puedo decir? o sea, la mantequilla, normalmente, se va a fundir, se va a fundir a 32, pongamos, pero, este, entre las dos tienen mantequilla, sin embargo, la parte de que el merengue, esté cocido a una temperatura más alta, pues esto es lo que nos ayuda, a mantenerla por más tiempo, y esta, pues desde el principio vemos, ¿no? la inglesa, monta, y esponja, y todo eso, pero no tiene, el cuerpo, y la consistencia, de unas claras montadas, o de un merengue italiano, ¿no? digo, la parte, la parte de probar, es la que no pueden, ¿no? este, a lo lejos no la podemos todavía, o todavía, ¿no? este, sí, que la probáramos, y que checaran las diferencias, esta tiene más sabor, y esta, es un poco como tipo más neutra, ¿no? yo les recomendaría, pues eso, que, que hagan las dos, para que tomen práctica, para que de alguna manera dominen, así, este, porque en muchas cosas, hay que hacer merengue italiano, entonces, si es un merengue italiano, pues hay que saber hacerlo, y pues ponerlo en la mantequilla, pues, ¿no? tenemos este resultado, y ahí está una crema, y lo mismo la inglesa, la inglesa es otra base, que hacemos muchísimo, este, y entonces, ok, ya una, este es una, un uso más de la, ¿no? de la inglesa, cuando vimos las cremas, pues vimos como transformamos, eh, la inglesa, en crema pastelera, en crema muselín, en crema diplomática, como la podemos transformar, en una bavareza, y pues ahora aquí está, como también, la transformamos en una crema de mantequilla, ¿sí? Entonces, o sea, dentro de lo que hagan, así como para prácticas, este, podrían practicarlas, si quieren, todavía más ligero, pero también es como más así, ¿no? no riesgoso, sobre todo en esta, va a ser mucho más fina, que esta, todavía, la aligeren con otro merengue, pero creo que ahí les complico la existencia, y la vida mejor, nos quedamos aquí al 100%, esta es una crema de mantequilla, a la inglesa, y esta es una crema de mantequilla, a base de claras, que es merengue italiano, ¿no? Oigan, los espero, en un ratito más, a las 5 de la tarde, en Facebook Live, porque tenemos nuestra clase, con recetas de semillas de girasol, entonces, voy a estar haciendo, unos scones, unos de naranja, con semilla de girasol, y unas florentinas, que, pues podríamos llamarle, galleta, o dulce, o este, que también van a tener, la semilla de girasol, ¿no? Como todos los miércoles, a las 5 de la tarde estamos, igual, pues la próxima semana, también los espero, en otra, ¿no? en otra clase de estas técnicas, que este, ¿no? que estamos haciendo, porque creo que es muy importante, esto, ¿no? ver las bases, que aunque ahorita no hagamos un pastel, con esta crema, pues ahora que, ya vimos en sí, lo que es esa técnica, y al momento en que la necesitemos, pues ya la, ¿no? ya la aplicarán, sin ningún problema, ¿ok? Creo que, pues ahora sí que, es todo por hoy, con nuestras dos cremas de mantequilla, muchísimas gracias, y espero verlos pronto, bye.